Martín Schleicher Revisorio 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 Muchas gracias, Jerry. Muchísimas gracias por tu intervención. Y para completar este panel innovador, inspirador, quiero convocar ahora al profesor Martín Schleicher, profesor de Dirección Comercial de la Casa, al escenario para que nos dé su visión inspiradora. ¿Por qué nos cuesta tanto innovar? Yo creo que la raíz del problema yace en el sub y baja. Sí, acá. En el sub y baja. Tanto las empresas como los seres humanos nos cuesta. El problema está ahí. Si querés también lo podemos llamar la paradoja entre la explotación y la exploración. ¿Qué es esto? La explotación básicamente es la explotación no de seres humanos, sino la explotación del negocio actual, del negocio existente. Acá estamos hablando de los procesos, estamos hablando del control, de las buenas prácticas. Acá buscamos la eficiencia, la rentabilidad en las compañías. Y por otro lado tenemos la exploración, la búsqueda de lo nuevo, de lo desconocido, y que no sabemos a qué nos enfrentamos. Acá estamos hablando de la imaginación, de la innovación y de la creatividad. El tema es que en ambos lados las capacidades que necesitamos son muy distintas. En el mundo de la explotación lo que yo requiero es disciplina. En el mundo de la exploración lo que requiero es creatividad. Ahora, ambas son necesarias, pero es muy difícil manejar ese equilibrio. Empresas existentes con cierto nivel de éxito en el presente, que no exploran, hipotecan su futuro. Al revés, pequeñas empresas, startups, que solo se las pasan explorando y no generan la eficiencia a corto plazo, terminan muertas, no pasan el presente. Con lo cual el truco es encontrar ese equilibrio. El problema es que es terriblemente difícil. Y a su vez, la mayoría de las empresas existentes, muchos de los que estamos acá, estamos probablemente en este mundo. En el mundo donde nos cuesta terriblemente explorar y nos cuesta salir del modo de explotación. ¿Por qué? Porque el éxito genera mucha inercia, porque nos es mucho más fácil transitar lo conocido, porque esta es nuestra zona de confort, no es la otra, no es el mundo de lo desconocido. Ahora, si crees que la gallina del huevo de oro en algún momento va a dejar de poner los huevos, por la tecnología, por los cambios demográficos, por cómo vamos a trabajar en el futuro y porque todos nosotros, como dijo Jerry, en el fondo somos seres humanos del sí, pero, en algún momento vamos a tener que empezar a explorar más en las compañías. Vamos a tener que empezar a hacer el esfuerzo y nos vamos a poner incómodos, porque no nos gusta ese mundo. Ahora, ¿cómo hacemos para entrar en ese mundo de la exploración? Y hay varias cosas que se pueden hacer, tanto internas como externas a la compañía. Como por ejemplo, esta noción de la cual hablaba Gastón Gavín, del ecosistema. Si tenés la suerte de en algún momento poder ir a Silicon Valley, a Boston, a Israel, y ves estos polos tecnológicos en innovación, lo que más llama la atención al comienzo es la interconectividad entre estas compañías. Casi no hay nadie innovando solo. Están las empresas grandes trabajando con los emprendedores, comprando startups, asociándose con startups, haciendo proyectos de innovación con universidades, con centros de innovación, etc. El desafío, no me gusta. Esto es perder control. Hay que animarse a soltar. Y eso no nos gusta a los seres humanos. También, en algún momento entendemos que la diversidad puede venir de interno a la compañía. Entonces armamos estos grupos interdisciplinarios, colaboradores, para trabajar en proyectos. Con un mismo objetivo, pero con miradas muy distintas. Diferentes miradas, diferentes modelos mentales, y distintos sesgos mentales. En general, una gran idea no es obra de un genio, sino de un equipo con diferentes miradas. Y los sistemas de incentivos son completamente distintos en estos dos mundos. Tengo que alinear la compensación con el resultado deseado. Si vos me vas a compensar por el corto plazo, fuertemente, con un premio variable, no me pidas que innove, porque no lo pienso hacer. Estructuras organizacionales más chatas. Necesito que las decisiones sean más ágiles. Necesito que la comunicación sea más rápida. Necesito que haya menos jerarquía. Por otro lado, todos nosotros, o la mayoría de nosotros, fuimos educados para el mundo de la explotación. Con lo cual, a la gente le tengo que dar herramientas para el mundo de la exploración. Y acá está el mundo de las metodologías ágiles. Llámalo Design Thinking, Sprint, Lean Startup, la que quieras. Elegí la que más te guste. La mayoría tiene los mismos principios debajo. Ahora, si la vamos a hacer, la vamos a hacer en serio. Esto no es tomar un cursito de dos días online de innovación, volver a la empresa y hacer lo mismo que hacíamos antes. Esto requiere práctica, requiere repetición, porque no es natural al ser humano estas metodologías. Tecnología. Tecnología nos muestra caminos, nos inspira. Pero si no resolvés un problema profundo, real, del consumidor, no sirve para nada. Vamos a desarrollar una app con inteligencia artificial y tecnología de blockchain. Bien. ¿Para qué? Sí, ¿no? No, no alcanza eso. No alcanza a hacer lo que están haciendo otros porque son mi competencia. No alcanza a estar copiando nomás lo que hacen otros porque es una moda. Tengo que resolver un problema real. Y si quiero hacer un cambio real en la organización, en la cultura de la organización, esto va de arriba para abajo. Esto es top down. No conozco ni una empresa innovadora que no tenga un gerente general, un dueño que no tenga un fuerte compromiso con la innovación. ¿Qué ven acá? Me imagino que la mayoría de ustedes ve Prohibido Estacionar. No es el caso de Nazareno, un chico de 5 años que está caminando con su madrina por la calle y se encuentra este símbolo, signo, y le dice, mirá, madrina, acá no se pueden poner es. Esa es la mente de un chico. Esa es la imaginación. Y es lo que en innovación llamamos mente de principiante. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano estaba resolviendo un desafío que era que los aviones bombarderos los estaban disparando como locos. Y querían ver cómo reforzaban los aviones sin ponerles demasiado peso. La restricción era sin demasiado peso. Van a hablar con un matemático de la época que se llamaba Abraham Walt. Y él lo primero que les dice es, vayan a ver los aviones que volvieron a la base y tráiganme la información de los disparos. Vuelven los militares, muy contentos, y le dicen, así son nuestros aviones. Ahora ya sabemos dónde están los agujeros, ahora ya sabemos dónde poner los refuerzos. ¿Qué le dijo Abraham Walt? No, están equivocados. Es todo lo contrario. Tenemos que reforzar los lugares donde no hay disparos. Porque estos son los aviones que se aguantaron los disparos y volvieron a la base. Los que quedaron derribados en el suelo enemigo son los que seguramente recibieron los disparos en las zonas estas. Con lo cual cambió completamente la forma de arreglar los aviones. Es esa mirada fresca, con otros lentes, la que te permite ver evidencia que tenés acá e interpretarla de otra manera. Y para eso lo clave es la curiosidad, la contemplación. Hacerse buenas preguntas. Y sin embargo siempre estamos focalizados en necesito que en mi organización tengamos buenas ideas. No, la gente tiene buenas ideas. Lo que necesitas es buenas preguntas. ¿Cómo logramos tal cosa? Abstraer tu nivel y preguntarte ¿para qué necesitas lograr eso? Y la más importante, el por qué. No el por qué de la queja de Julian Wedge, sino el por qué de los consumidores. ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué mis colaboradores no hacen lo que yo quisiera que hagan? A partir de ahí empieza la innovación. Y un poco como dijo Jerry también, yo tengo bastante rechazo a las frases célebres. Esto de pensar fuera la caja, esto de pensar diferente. Me cuesta entender cuál es la caja y en todo caso explícame cómo lo voy a hacer. Porque si no, no me sirve de nada. Y de vuelta, si la caja son las restricciones, yo estoy de acuerdo, abracémoslas, incluyámoslas. La creatividad viene de la restricción, no viene del éxito y de la abundancia. Es la limitación. Porque si no, las reuniones terminan con quejas y culpables y no con nuevas ideas. Y para eso, yo lo que tengo que empezar también es, hay una frase célebre, ¿no? De fallar varias veces para aprender tempranamente. Fantástico. Ahora, nadie quiere fallar. Nadie le divierte fallar. Ninguna organización le gusta fallar. Lo que sí nos dimos cuenta, que a través de los golpes es como vamos a aprender. Y más vale que aprendas golpeándote en un entorno reducido, en un entorno protegido, en un experimento, y no en tres años cuando salgas al mercado. Y esa mentalidad experimental es muy de los científicos. Luis Federico Leluar llega a su casa y encuentra a su mujer poniéndole una aspirina a un florero con rosas. Y le pregunta, ¿qué haces, querida? Bueno, con esto las rosas van a sobrevivir o se van a morir más lento. Ajá, ¿según quién? Bueno, eso dicen. Acto seguido, ¿qué hace Leluar? Sale de la casa, va a una florería, compra 12 rosas, vuelve a la casa, pone 6 rosas en un florero, pone una aspirina y pone 6 rosas en otro florero sin aspirina y espera los resultados. Lamento informarles que todas las rosas murieron al mismo tiempo. Pero hay dos cosas importantes acá de la experimentación. Uno, definime cómo vas a medir los resultados del experimento. A priori, no cuando ya hiciste el experimento y entonces me empezás a reformular todo. Y punto número dos, necesito un grupo de control. ¿Algo contra quién comparar? Porque si no, no voy a saber si fue eso o fue otra cosa lo que produjo el resultado. Necesito organizaciones más ágiles, menos reuniones interminables y más decisiones. Jeff Bezos, el creador de Amazon, prohibió el PowerPoint en las reuniones. Si hay algo importante que nos tenés que decir antes de venir a la reunión, escribilo acá y nos lo mandás antes para que lo leamos. A la reunión venimos a decidir. No va a haber PowerPoints. Necesito menos política y más gestión. Imagínense esta situación. Laboratorio farmacéutico. Estamos en una reunión pensando en los productos del futuro. Vamos a hacer una sesión de innovación, de inspiración. Bueno, vayamos a buscar en Estados Unidos los productos de venta libre que se lanzaron en los últimos 12 meses. Y hacemos una sesión de inspiración. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿cómo los traemos? FedEx, che, pero los va a parar la aduana. Che, pero legales nos va a matar. Che, pero, che, pero, che, pero, che, pero. Se levanta el líder de la reunión. Sale afuera. Busca a una persona del equipo. Florencia, ¿qué haces hoy a la noche? Eh, nada. ¿Tenés ganas de irte a Miami por un día? Sí. Bueno, anda, compra un pasaje y andate ya a Ezeiza. Mañana nos traés los productos de Estados Unidos. Señores, en dos días tenemos la sesión de inspiración. Algo impensable si estás en modo de explotación. Impensable. Porque viola todo el mundo de la explotación. A su vez, necesitamos compromiso. Esto no son decisiones o acciones débiles. Esto no es comprar un metegol y pintar las paredes de colores y comprar unos puffs. Eso no es innovación. No alcanza. Porque si fuera así, entonces compremos duchas, llenemos todo de duchas porque es ahí donde a la gente se le ocurren las ideas, ¿no? Y por otro lado, esto requiere coherencia. El famoso walk the talk americano. Todas las empresas hoy, en su misión, visión, comportamientos y cultura, tienen, alguna palabra, innovación, creatividad, experimentación, agilidad. Ahora, si después somos nosotros los líderes, los primeros que, en vez de habilitar a los equipos, ayudarlos a generar la innovación, somos los que ponemos los peros y ponemos las trabas, esa visión, misión no sirve para nada. Porque lo que va a valer es lo que haces como líder. Es verdad que hay muchas innovaciones que surgieron del azar, de la suerte. Podemos pensar en los clásicos, la penicilina, el teflon, los Posty 3M. Pero en todos esos casos, había al menos una persona detrás que estaba atenta, que vio la realidad de otra manera y que tuvo el coraje de seguir adelante y tomar riesgos. Y hablando de tomar riesgos, y antes que me pongan la música del Oscar atrás, quiero tomar el ejemplo y yo salir de mi zona de confort. Hace 11 años vi un video del músico Bobby McFerrin, de algo que estaba haciendo con la audiencia. Y siempre me dije, algún momento lo quiero hacer. Y qué mejor momento que acá hoy, en el IAE, en el Summit, con mi jefa adelante, para probar este experimento. Entonces, lo que les voy a pedir es ver si me acompañan en este experimento. Lo vamos a hacer juntos. Lo que les pido es que no se paren, pero que me acompañen. ¿Ok? ¿Está? Va. Va, 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 va. Pa, 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 pa. Al músico le sale mucho mejor. Muy difícil, ¿no? Tocar dos notas al mismo tiempo. Esto es lo mismo que exploración y explotación al mismo tiempo. Es imposible que una persona en el mismo lugar, en el mismo momento, pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tenés que diferirlo en el tiempo. ¿Cuándo vas a hacer más modo de explotación? ¿Cuándo vas a hacer más modo de exploración? ¿En qué lugares del negocio voy a exigir más explotación? ¿Y en qué lugares del negocio voy a elegir más exploración? Pero si el mundo va a cambiar y está cambiando de la manera que está cambiando, tenemos la obligación de meter exploración en nuestras agendas. No en un año, no en 30 días, sino este lunes. Este lunes, ¿cómo vamos a cambiar nuestra agenda para lograr explorar un poquito más? Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!